José Ramos Montiagudo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, y el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia vileña, llegaron hasta la nueva UEB comercializadora de la empresa municipal agroindustrial Bolivia, como parte de su recorrido por esta localidad. En ese encuentro de trabajo, los altos dirigentes también intercambiaron con directores de un grupo de entidades del territorio acerca de las acciones que se implementan en el sistema de la agricultura con el propósito de diversificar producciones y desarrollar las potencialidades en el sector agrícola de Ciego de Ávila. La empresa cuenta con un centro de elaboración, un molino de arroz con secadero de 37 toneladas diarias de tecnología china, que está en los días de comunicación, la parte tecnológica. Ayer se le hizo una prueba al secadero. Bueno, la empresa cuenta con 4.000 hectáreas destinadas a la siembra de arroz. Hoy la empresa, a partir de que ha estado viviendo, no se ha detenido en un solo segundo. Tiene más de 227 hectáreas y ha plantado esos cultivos fundamentalmente. Los cultivos más difíciles, que son el plato con más de 122 hectáreas y el puniato con más de 60 hectáreas. Eso prácticamente lo tenemos la mala a partir del compromiso que hicimos. Los demás cultivos, hoy tenemos más de 52 hectáreas en movimiento. Por ahí anda la situación estratégica de la empresa, además de recuperar dos áreas, que eran de cochevieras, hoy ya vienen algunos cuerpos, huevos que ya también tenemos, nivel de ganero, gallina que estamos tensionando, también el tema de la gallina, y 60 hectáreas de arroz que garantiza la alimentación de los trabajadores, que es una de las tareas más difíciles que tenemos en la empresa. Montiagudo Ruiz se refirió a la importancia de lograr una mayor explotación de la tierra, disciplina en el cumplimiento de los planes y a la necesidad de incorporar en la producción de alimentos a todos los organismos con potencialidades para desarrollar esas labores. Hay organismos que tienen experiencia, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de los Exteriores, las empresas del Ministerio de la Construcción, centros ocupacionales y así pudieron poner el Porto Ajejo. Pero es necesario incorporar a todos los organismos a la producción de alimentos, porque además tenemos el propósito de apoyar todo el movimiento productivo que se está desarrollando en la política. En la reunión se ofrecieron detalles acerca de la nueva estrategia de comunicación que se lleva a cabo en el movimiento político de la provincia, en el que sobresale la etiqueta Sin perder un día por la dignidad de la agricultura. De igual forma, en la cita, los directivos se comprometieron a impulsar el plan de siembra de la campaña de primavera en saludo al 71 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el próximo 26 de julio. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.